Somos Democracia S 826 Tengo mucho gusto en saludar la gentil comparecencia de Juan Carlos Solínez Gabriel Hidalgo, el académico y columnista muy conocido por ustedes y muy aplaudido por el público de la cadena Democracia por sus atinos en la interpretación de los momentos políticos, estratégicos e institucionales del Ecuador Le hago y le presento con estos atributos que hoy se lo merece Sebastián Está el doctor Sebastián Mantilla con nosotros y agradezco a Juan Carlos y a Gabriel Hidalgo Yo le quiero hacer, ahora descubro que en la ciudad de Santiago de Chile Allá se encuentra el aludido maestro universitario también Santiago Basave Autor de esta columna que me permití dar a conocer a la ciudadanía El título era muy sugestivo y resulta una hipótesis que está resultando verídica de que el silencio de Alvarado se negoció precisamente garantizándole su salida Es un acerto de Santiago Basave que nos escucha en la capital chilena Este momento en medio de un compromiso académico importante Y que saludamos su generosidad para dirigirse desde Santiago de Chile a través de esta instrumentación tecnológica que ha hecho el compañero Este, Milton me pide saludarle también Y los invitados que acabo de mencionar Que son sus colegas de opinión, opinadores importantes Como Juan Carlos Solínez y Gabriel Hidalgo Que están entre nosotros, aparte de Sebastián Mantilla Que ya le presenté Bueno ¿De qué manera podía haberse negociado el silencio con Alvarado? ¿Y con quiénes trató Alvarado? ¿O con quiénes que usted imagine, Santiago? ¿Con quiénes concretó esta negociación? Para que él opte por el silencio Y tenga callejuela libre a la taurina de fugar del país Hola Gonzalo Hola Gonzalo, buenos días Buenos días a la audiencia Y buenos días a los panelistas A Juan Carlos, Gabriel y Sebastián Bueno, yo creo que el argumento que yo planteo ahí Es un argumento que el común de los ciudadanos Lo está realizando, lo está planteando, lo está pensando No es algo que sea demasiado sofisticado Y el punto de partida ahí es decir Que es poco creíble que una persona Que haya sido tan importante en los últimos 10 años Como el señor Alvarado Que tiene tantos problemas con la administración de justicia Que estaba con un grisete Que aparentemente tiene una serie de elementos que dan seguridad Pueda haber salido del país sin que esto lo haya conocido el gobierno Eso Pensar desde el gobierno que la ciudadanía va a creer eso Es hacer una... Es un maltrato a la inteligencia de los ciudadanos Y me parece que eso es molestoso de principio El segundo punto El segundo punto, por tanto Que es el más complicado Que es lo que tú planteas Es ¿Quién hizo los acuerdos? Creo que esto es más difícil de saberlo Al menos públicamente, ¿no? Pero lo que sí me parece a mí A partir de la configuración del gobierno actual Es que hay un grupo cercano al gobierno Que tuvo estos acuerdos, estos acercamientos Y tengo la impresión que hay otro grupo Que quizás incluso desconocía totalmente esto Y se enteró por la opinión pública Y eso seguramente está generando Y va a generar Se esperaría en las próximas semanas En los próximos días Una tensión importante dentro del gobierno Porque la gente que no conocía de los acuerdos Ahora mismo está pagando O debería pagar costos políticos importantes Por la negociación Y el tercer punto que es Sí, sí Gonzalo Sí, te escucho El grillete electrónico Viene a ser reemplazado ahora sí Por exigencia de las circunstancias Con el relevo en la justicia Del primero que no hizo Lo que este momento ha dispuesto Silvia Sánchez La jueza de la Corte Nacional de Justicia Que ha dispuesto Que primero Ha dispuesto una orden de captura Esto debía ser La anterior Que más bien Le toleró El uso De Este invento correísta De apelar A este instrumento Que era Como anillo al dedo Para todos los Pícaros De Este gobierno Un Un aparatito Así era un disimulatorio Fantástico Y Claro que se logró Y hoy los tenemos En una embajada universal Pues Corridos Unos Otros Escondidos En fin Entonces Lo 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 de El invento Me gustaría Para que lo hicieron Que nos explique La visión del Columnista Es que yo creo que La El El Proceso Los procesos Contra El señor Alvarado Y todo el grupo Del Del gobierno De las De las manos limpias Y los corazones ardientes Dicho en tono Absolutamente Sarcástico Desde luego Fue Fue cambiando Con el paso De las semanas Entonces En principio Dictar una orden De prisión preventiva Contra Alvarado Me parece que era Generar un Escándalo político Innecesario Para el gobierno O al menos Para algunos sectores Del gobierno Porque Vuelvo a repetir Creo que hay que ser Hay que ser Justos En el sentido De que Me parece que Hay sectores del gobierno Que deben estar Por fuera de esta negociación Yo creo que lo hay Entonces No No valdría la pena Decir El gobierno En general Sino algunos sectores Correcto Entonces En principio La orden de prisión Como tal Insisto Me parece que Generaba demasiado Escándalo Creo que Seguramente Hay una serie De sucesos Que han pasado En estas semanas Que dieron cuenta De la modificación De la Del escenario Político Seguramente Hay cosas Que no sabemos Que involucran Al señor Alvarado Y creo Y creo que ahí Precisamente En ese momento Viene esta negociación Este intercambio En función De la Del silencio Que le permite La salida A cambio Incluyeron Para que El señor Alvarado Tenga un seguro Un seguro De su libertad Que es la información Que conoce Les pido ayuda A señores invitados En el estudio Para preguntar A Santiago Basave ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué de sus acertos? Déjale ahí Porque yo estoy Con él Todavía ¿Por qué de sus acertos? Si Entiendo Leyeron El artículo El silencio De Alvarado Se negoció Con su salida ¿Usted coincide Con Santiago Basave? Sebastián Gracias Gonzalo Por la invitación Un cordial saludo Igualmente a usted A las personas Que nos escuchan Y aquí A los compañeros De panel Igualmente a Santiago Santiago de Chile Santiago de Chile Que coincidencia Yo le diría A Gonzalo En primer lugar De que Lo que Debía ser Simplemente Como un hecho Simplemente De la justicia Como la fuga De un prófugo De un delincuente Sindicado En un caso De peculado Ha tomado Ribetes Realmente Más allá De lo que Se preveía Y creo Que eso Ha sido Justamente Con la intención De que Con esta Fuga Y sacada Del billete Del señor Alvarado Le genere Una especie Como de golpe Político Al gobierno Yo tal vez Más bien Sostendría Una hipótesis Que tal vez No sería La misma Que mantiene Santiago Yo diría Al contrario Antes Que negociar Digamos Permitir La salida De Alvarado Y con eso Negociar Un silencio Para que Eventualmente Él no pueda Sacar a luz Una serie De documentos De ciertos Miembros Que actualmente Colaboran Con Lenín Moreno Yo diría Que más bien La intención De Alvarado Fue otra Fue la intención De desestabilizar El régimen De Lenín Moreno Y es una De las jugadas Que están haciendo De manera sistemática Toda la gente Vinculada Con el expresidente Rafael Correa Para desestabilizar Políticamente Al régimen Y generar situaciones De crisis Crisis políticas Y demás Entonces No creo Tampoco igual Como segundo argumento De que El silencio De Alvarado Fue digamos Para que eventualmente Él no evidencie Cierta información Porque yo me pregunto Bueno ¿Qué sabe Alvarado? ¿Qué podría saber Alvarado? ¿Qué podría saber Alvarado Y Vinicio Alvarado? Sabemos que los dos Eran íntimos colaboradores Del presidente Correa Trabajaron con el presidente Correa De manera sistemática Desde el inicio E incluso fueron Digamos Como los artífices Artífices De limitar O de hacer Digamos Una batalla Frontal A los medios De comunicación A periodistas El mismo Fernando Alvarado Usted sabe Que era el que Prácticamente Salía O había un tema Que salía en medios Él Al día siguiente O ese mismo día Sacaba una cadena Del mismo gobierno Para desprestigiarle A usted A Digo Quendo Y a muchos otros periodistas Que Que tienen Alta credibilidad En el país Entonces yo creo Que en el caso Por ejemplo De Alvarado Pese a que fueron Personas muy cercanas De Correa No sé hasta qué punto Por ejemplo Pueden tener información Muy valiosa Yo diría que Hay otra gente Que estuvo muy cercana Por ejemplo Del presidente Correa Que tiene eventualmente Mucho más información Pensemos por ejemplo En la información De la SENAIN Pensemos por ejemplo En el señor Mera Que tuvo acceso A mucha información Contratos Etcétera Entonces no creo Que Y el mismo Hermano Y el mismo Hermano Vinicio Creo que tenía Más información Política Y de otras Trampocerías Por ponerlo así De otros Enjuagados De otros Temas Que también Son significativos Pero el otro Si hacia un lado Porque como dicen En las familias De clase media Es que le ha hecho Firmar al hermano Si Y Gonzalo Yo creo que igualmente Si uno dice Cuáles fueron las personas Que estuvieron mucho más Cercanas a Correa Yo diría que son Que son otras Incluso el mismo Hermano Vinicio Era mucho más cercano De Correa Que el mismo Fernando Fernando Que tenían para que haga Ciertos mandados Ciertas cosas Y Correa Le subestimaba Al fugado Exactamente Incluso Lo trataba muy mal Ve usted Incluso Que entre ellos mismos Había grupos Que se disputaban El poder Algún momento El señor O los alvarado Salieron o se alejaron Del poder Por eso también El presidente Correa Les mandó al ministerio De turismo Porque veamos Que nos dice El maestro Basave Santiago Hola Hola Sebastián Y a la audiencia Nuevamente Pero ahí Respecto a lo que plantea A lo que plantea Sebastián En el sentido De que La salida Se lo hace Con la intención De desestabilizar El gobierno El argumento Vuelve a ser El inicial ¿Cómo es creíble Que una persona Que tiene un grisete Y que Y el grisete Tiene una vigilancia Permanente Del ECU-11 Y hay una serie De medidas De seguridad Que se están tomando Y no se trata De una persona Indiciada En un proceso Cualquiera No es un delito Común y corriente Por el que se lo está Indagando Donde se supone Que debería haber Un mayor control De parte Del gobierno Desde el ministerio De justicia Y desde la propia policía Pueda hacer Todo ese recorrido Que el propio Juan Sebastián Roldán ha mencionado Cuando sale De Guayaquil Y que eso No implique Una mayor vigilancia Al momento mismo De verle salir De Guayaquil Hacia Quito Y todo Y todo ese Itinerario De actividades Que hace No es creíble Realmente No es creíble Eso implica Necesariamente Y aquí Si soy enfático Yo creo que Esto implica Necesariamente Que hubo Acuerdos Con altos Funcionarios Del gobierno No se Insisto Desde esa perspectiva Hay que ser Precisos En estos días De este gobierno Pero por supuesto Pues quien El ministerio de justicia Es de este gobierno La policía Estaba subordinada A este gobierno Es evidente Yo no creo Pero este gobierno Es la ministra De interior Este gobierno Es El consejero Cuesta Este Este gobierno Es el Perdón Es Paul Carrasco Que todavía No ha sido Aceptado En su Dimisión De esta Víspera En fin Es el gobierno Es Es de Mucha gente Si Es que por eso Decía al inicio A mi me parece Que hay mucha gente Del gobierno Que colaboró En la salida Que fue parte De los acuerdos Con la salida Pero también Creo que Hay altos funcionarios Que desconocían De esto Y que se acaban De enterar Por los medios De comunicación Pública Y por el propio Twitter Y por eso Yo asumo Que al interior Del gobierno Debe haber una Tensión importante En estos días Porque los que No conocían Van a tener Que asumir Costos políticos Por un hecho Que les era Que les era ajeno Me explico Gonzalo Entonces Nuevamente Apelando a esta Cuestión De Un poco De intuición No es creíble Que una persona Que tuvo La importancia Que tuvo Alvarado Yo discrepo También en el sentido Que Fernando Alvarado Sabía cosas menores A mí me parece Que esos mandados A lo que A lo que tú Te referías Gonzalo De forma De forma Coloquial Esos mandados Pueden ser Mandados Chiquitos Pero mandados También muy grandes Muy importantes Muy delicados Y yo creo Que algo de eso Seguramente En estos días Se supo O se amenazó Con Con hacerlo público Con explicitarlos Claro A esta A esta decisión De que es preferible Tenerle lejos A tenerle dentro del país Ahora claro Hay una cuestión Que si me gustaría agregar Y es que el gobierno No sé si dimensionó Todas las implicaciones Que puede tener Tras de si Este posible acuerdo Del que yo estoy hablando Porque si es que La opinión pública Y la ciudadanía No le pierde de vista Este tema Como creo que No le deberíamos Perder de vista Esto se le puede Complicar al gobierno Y le puede generar Muchísimas Muchísimas consecuencias Y ahí me parece Que hay una Hay una necesidad De un acuerdo Ciudadano De actores sociales De actores políticos Y fundamentalmente De medios de comunicación De no olvidarnos De este tema Y seguirle Dándole El seguimiento Que amerita El gobierno Ha dicho Que está tomando Todas las medidas Del caso Eso yo creo Que tenemos La obligación cívica De seguir el rastro Porque una decisión De este tipo Que me parece a mí Es una opinión Nada más A partir de conjeturas Una decisión De este tipo Un acuerdo De este tipo Creo que no No puede pasar Por alto Y el país merece Que se conozca Realmente Que sucedió Una frase Que nos llamó Profundamente La atención Y que pertenece Al señor Alvarado Desde la clandestinidad Es aquella Que dice Yo no les permito Y no voy a negociar Mi libertad No voy a concederles Tiene usted Con mi libertad No voy a concederles Ninguna tratativa O algo por el estilo A ver si no Si nos hace acuerdo El fugado Yo no le voy a regalar Mi libertad A ningún sistema Corrupto De justicia Coludido Montado Para la persecución Esta gente Tendrá que pagar Cada mala acción Que cometió Pero con la justicia Con la ley En la mano Sin odios Y sin venganzas Suficiente tienen Con el rechazo popular Suficiente tienen Esa no es mi preocupación Eso le dice Obviamente Al señor presidente Suficiente tienen Con esta impopularidad Es una frase Correísta En esencia Pues no Porque Correa Le anda diciendo Que es impopular Que Que es nefasto Por el pueblo Y todo lo demás El señor presidente Moreno Juan Carlos Solínez Como Usted atina A mencionar Concretamente Este Hubo Un negocio El señor Uno o dos Alvarados Le dijeron Al régimen Mire Mi hermano Está en apuros Y mi hermano Ha entrado En desespero Y entonces Nosotros Vamos a Hablar la plena De esto Y de lo otro Esto no puede ser Arreglado Porque Seguramente No es el hombre Adecuado Como para que Se Se atrevan Digamos A negociar Ni el presidente Ha estado listo Para negociar Y yo por lo menos No me encaja No entiendo Como va a creer Dice mi conciencia Eso no puede hacer Moreno Imposible Pensar En esa potencialidad Esto es hecho De Incluso De la que está Por México Y toda esa vaina Gracias Gonzalo Un saludo A toda la audiencia Doctor Solínez En cadena Democracia Un saludo A toda la audiencia A Sebastián A Santiago A la distancia A Gabriel Que comparten aquí El panel conmigo Mire En las actuales circunstancias Luego de todo el odio Y la división Que engendró Correa En el país Las teorías de conspiración Y de achacar Que el gobierno de Lenin Representa los mismos intereses Y que es un continuismo Creo que prende muy fácilmente Esa mecha Es decir Vende mucho La teoría de la conspiración Sin embargo Debemos estar claros Que el seguir el juego A esas teorías de conspiración Necesariamente Significa alinearse Con la estrategia Correísta De desestabilización Es decir Correa Está buscando Por todos los medios A través de un troll center Que se gastan millones Y que está funcionando Más que nunca Está por todos los medios Buscando desestabilizar Usted que entiende De esos temas ¿Cuántos Troles Están ganando Buen billete? O sea Dicen que hay un ejército De alrededor de 30 mil trolls ¿No? Que es un tema Muy costoso Muy costoso Estos chismosos Inventores Deben estar atrás También De un De una De tres veces Más la cifra Que usted menciona De autoridades Y de ciudadanos Que algo tenemos Que ver en este Cuarto de hora Malo Para la política Claro Ellos enfilan O sea Como todo troll center Enfila En base a una estrategia Comunicacional Enfila Digamos Las armas De la artillería En contra de ciertos personajes O Que genera tendencias Entonces Por ejemplo Se ha atacado últimamente En los últimos días A todo el entorno Del presidente Al señor jurado Al señor A Roldán A María Paula Romo O sea Todo el entorno íntimo Del presidente Pero al mismo tiempo Que se lo ataca Se está alegando Que no hay Un equipo político Eficiente Alrededor del presidente Es decir Al mismo tiempo Que se lo ataca Y se generan estas campañas Se dice que no hay Un entorno político Que le está ayudando Al presidente A manejar adecuadamente esto Entonces Claro Estas teorías De conspiración Tienen tierra fértil En todo ese Ese odio Que engendró Correa Entonces Claro La gente Se enanca De esa teoría Y dice Claro Son los mismos Ahí está Le dejaron escapar Alvarado Yo personalmente Tengo otra Otra visión Del tema Es verdad Que Alvarado Encarnaba O era un personaje Emblemático Dentro del Correísmo Porque encarnaba Uno de los pilares Fundamentales del Correísmo Que era la propaganda ¿No es cierto? Así como Como Glass Encarnaba otro pilar Fundamental Que era el gasto Y el despilfarro Del gobierno Este gasto clientelar Que tenía Con estas mega obras Y una cantidad de cosas Glass encarnaba eso Manejando sectores Estratégicos Y ahora está preso Alvarado Encarnaba La figura Del encargado De la propaganda Que era otro pilar Del gobierno Correísta Entonces claro Pero puntal esencial En En este Formato de gobierno Que ellos inventaron Totalmente Porque además Los hermanos Alvarado Estaban desde la campaña Ellos fueron gestores De alguna forma De la estrategia Comunicacional Y propagandística Desde el tema Del ascensor Exacto Y del 30S Y de todo eso Entonces Efectivamente Fernando Alvarado Era un funcionario Emblemático Del correísmo Y estoy de acuerdo Que debía tomarse Medidas Absolutamente Extremas Para precautelar Que no huya Ahora Hay que diferenciar Gonzalo Lo que es La negligencia De lo que es El dolo ¿No es cierto? Una cosa Es que El ministro Por ejemplo El ministro Del Coordinador De la política Que estaba A cargo Del ministerio De justicia Porque está en acefalía El ministerio De justicia Y es otro Otro elemento Importante Analizar Es un ministro Un ministerio Que está descabezado En este momento Y que ni siquiera Sabemos si va Si va a existir Todavía Si se lo va a mantener Porque Hay He oído criterios De que se va a eliminar El ministerio de justicia Pero no tiene ministro Entonces Había un ministro Encargado Que el ministro Encargado Pudo haber estado Pidiendo reportes Diarios De los De los Ubicaciones De Fernando Alvarado Si puede ser Si hubiese sido Una persona Que está muy Muy encima Del tema Pero el hecho De que no le hayan Pasado los reportes Esos mil Mil doscientos Alarmas registradas De intentos De despojarse Del dispositivo No significa Necesariamente Dolo del ministro Tal vez Si es que se determina Que se le informó O se le pasó Un memo Y que no hizo caso Se podría hablar De negligencia Tal vez Pero dolo Es cuando ya hay Una intención Premeditada De facilitar O de no reportar Estas alarmas Entonces Ahí es donde viene Un elemento Que ese sí me parece Importante a mí Que es el de los Mandos medios Yo recuerdo Yo recuerdo De correís En donde captaron En donde captaron Absolutamente Todas las instancias De poder Evidentemente Debe haber Muchísimos Cientos Si no miles De funcionarios De mandos medios Intermedios Intermedios y bajos Adeptos todavía A Correa Entonces Claro La tarea Que tiene El gobierno Actual El gobierno Lenín Moreno Es una tarea Sumamente compleja Y no podemos Nosotros Apresuradamente Alinearnos Con la estrategia De Correa De desestabilizar Al gobierno Diciendo Es una ineptitud Aquí hay un tongo Aquí hay una negociación ¿No? Yo digo No hay nada Que Alvarado Sepa Que Correa No sepa Y si es que Este gobierno Ha demostrado Que una decisión Política De irse Contra las cabezas Del correísmo Que son Rafael Correa Y Jorge Glass Y está Permitiendo que la justicia Opere como debe ser Y no ha habido Ningún tipo De concesión A esas dos cabezas No veo Que puede saber O que puede tenerles Fernando Alvarado Que les debe a negociar Con un funcionario Que de todas formas Era de menor rango ¿No? Alvarado Entonces Entonces yo creo Que aquí Puede haber Una conjunción De 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 dolo En mandos medios Que tenían Que estuvieron Al tanto De que se pretendió Sacar el dispositivo Electrónico Y claro Evidentemente Quienes sufren Las consecuencias Y quien responden Políticamente Son las Las máximas autoridades Ya Pero sin darnos cuenta Estamos nosotros Debilitando Políticamente A un gobierno Que si queremos Que combate La corrupción Y queremos Que llegue Hasta las últimas Consecuencias De los procesos De investigación Que se han iniciado Debemos Debemos Darle Al menos El beneficio A la duda Caballeros Aquí hay una Contraparte Que me parece Muy importante Y es la De Gabriel Hidalgo Andrade El columnista Que también Nos dispensa Con su compañía De análisis En esta mañana Él dice Después de una Década Santiago Que también Nos escuche En Santiago De Chile Después de una Década De control Totalitario El país Heredó Una enorme Maquinaria De abusos Excesos Fraudes Incrustada En las entrañas Del estado Este aliancismo Es un monstruo De dos cabezas Ya le voy a pedir Que nos Esclarezca Cuáles son Las dos cabezas De este monstruo En un primer momento Estuvo dominado Por la cabeza De un príncipe Guerrero Y el segundo Lo está Por Las de un Rey Sabio Lo dijo No sin cierta Fanfarronería El expresidente Rafael Correa Antes de Escabullirse A Bélgica Esta Disque Esta Disque Esta Disque Monarquía Aliancista Hoy enfrentada En dos facciones Por la sucesión Regia Tiene un mismo Origen No son momentos Distintos Con finalidades Y actores Distintos Son Siameses Y quieren Lo mismo Dile tú Más francamente Al un lado Y al otro Gabriel Y también Al compañero Basave Que nos está Escuchando En la capital Chilena Buenos días Gonzalo Buenos días A los amigos Que nos escuchan Que nos ven A través de las Plataformas digitales Saludos también A Sebastián A Juan Carlos A Santiago Un abrazo A la distancia Yo sostengo Que El origen De Moreno Es el origen De la revolución Ciudadana Esto no podemos Desconocerlo En este momento De tal forma Que el aliancismo Ya no se puede llamar Solamente correísmo Se tiene que llamar Aliancismo Tiene dos momentos El momento Correísta Y el momento Morenista Ahora Se trata de un monstruo De dos cabezas No es un monstruo Bicéfalo Bicéfalo Una de ambas ¿Por qué es monstruo? Bueno Porque se trata De un aparataje Burocrático Ideológico De procedimientos De prácticas De enajenación De abusos De mentiras También a través De la propaganda Tienen garras Tiene Todo lo que Tiene un monstruo Lo que decía Juan Carlos Hace un momento La capacidad De penetración En el aparato público Es algo que no se puede Negar en ese momento Tiene espinas También Me refiero A los espías Uñas largas También Uñas largas Claro Claro Entonces Y hambrientos Además Glotones Así es Y parte De ese funcionariado Subalterno Permanece En el gobierno En el actual gobierno Si el presidente Moreno Quiere generar Gobernabilidad Es imprescindible Porque por eso Caen las encuestas Es imprescindible Que ampute No, no No hace falta No es suficiente No es suficiente Con la cirugía estética Que ofreció A la corrupción No, no Hay que amputar Como se amputa La parte gangrenada Corrupta del cuerpo Hay que amputar Esta parte Como si Esta parte De la administración Pública Para generar Gobernabilidad La popularidad Del presidente Moreno Se desploma En las encuestas Precisamente Por esta parte Gangrenosa ¿No? Pero la gangrena Se dan cuenta Que ha estado Irradiada A lo bestia Como dicen En Los chicos De barrio ¿No? Así es Entonces ¿Qué es lo que sostiene A este gobierno? Lo sostiene El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Eso es lo que lo sostiene ¿No? ¿Qué es lo que lo desestabiliza? El monstruo De las dos cabezas Por un lado Hay un conjunto De esfuerzos Para sanear La administración Pública Y por otro lado Todo un libreto De desestabilización Que incluye Lo que acaba De decir Juan Carlos También acaba De decir Sebastián ¿No? Hay casi Como una Como una Conspiración De los subalternos Es decir Estos segmentos Subalternos De la administración Pública Que yo sostengo Complementando La hipótesis De De Santiago Que hay Que hay un conjunto De esfuerzos Que facilitaron El escape De Alvarado Que no es un funcionario De De Baja Monta Es un funcionario Que como decía Juan Carlos Expresa ese pilar De propaganda Que sostenía Al gobierno De Correa ¿Por qué? ¿Por qué Alvarado huye En estos días Y no antes? Vamos a ver Hay algunas Hay algunas Hay algunos números Al respecto Más de mil Menos de mil Yo leí en una Publicación del comercio De ayer Que son setecientas Noventa Alarmas Bueno Más de miles He escuchado también Mil doscientas Mil trescientas En fin ¿A cuántas promedian Al día? A una por hora A una por hora Eso significa que Una vez Cada hora En el ECU Nueve once Se recibían Informes Sobre El estado Del grillete Es decir Que se lo ha sacado Que se lo ha vuelto a poner Que se ha descargado Que ya está cargado Que está fuera De los límites Territoriales Permitidos Para su movilidad Pero Alvarado Esperó mes y medio Para irse En un clima En donde Coinciden Un conjunto De circunstancias Que hacen creer Que esto fue planificado ¿Por quién? Planificado ¿Por quién? Este conjunto De subalternos Que están Desestabilizando Respondiendo A un libreto De desestabilización Tienen que ser Amputados Tiene que ser Esta parte gangrenosa De la administración pública Tiene que ser Amputada Porque al presidente Moreno Le quedan Pocas posibilidades Después de que Todo este ejército De troles Influyan En la edificación En la composición De la opinión pública Precisamente En un momento En donde Suceden algunas cosas Que llaman profundamente La atención Voy a mencionar Solamente dos Voy a mencionar Solamente dos Justo a inicios De este mes Este periodista De la televisión En manos Del estado Apodado Conocido más Por su apodo Que por su nombre Se llama Mauricio Ayora Apodado Caterva Dice algo Que se convierte En un Un gran golpe Para la opinión Pública Dice aquí Están nuestros enemigos Los banqueros Esto hacen Y se encendieron Las redes sociales Se encendieron De una forma Impresionante Luego aparece Este Linchamiento En Pozorja Este linchamiento En Pozorja Que parte De un conjunto De noticias falsas Lo que se supo Después Pozorja ¿También es una obra Correísta? No No, no Lo que yo trato De decir Es que en estos Dos momentos Se recurre A la idea Que esto Si se posiciona A propósito Y que responde A un libreto De desestabilización Que en el Ecuador No hay institucionalidad ¿Quién quiere Desestabilizar? No hay liderazgo El correísmo El correísmo El correísmo Hizo Pozorja Se prepara No estoy tan seguro De esto ¿Por qué no está tan seguro? Bueno, porque Esto fue una obra No preparada Que Salió así De la nada Porque habían Unos agitadores Unos Lo que le puedo decir Gonzalo Es que esto Ya ha sucedido En otras partes Con similares procedimientos Idénticos Y con idénticas consecuencias Sucedió en México En distintos puntos De México Sucedió exactamente lo mismo Lincharon a personas A veces ni siquiera Asociadas a la delincuencia Bueno En Malasia En Donencia Y lo que quiero decir Para terminar Es que esto fue planificado No sé por quién No tengo pruebas Para decir por el correísmo Pero el correísmo Se aprovecha de esto Se aprovecha de esto E introduce una idea Que se vuelve a introducir Ahora con el escape de Alvarado Aquí no hay institucionalidad pública No hay liderazgo institucional Aquí no hay reglas Aquí no hay derechos Aquí no hay Estado Convojemos a una constituyente O demos un golpe de Estado Sí Pero sí parte Pero sí parte Por lo menos su columna Ha sido abrir la posibilidad De la discusión El debate Democrático Y la posibilidad Al mismo tiempo De ver la política No solo en blancos y negros Sino también en grises Y me parece que es un error A mí me parece que es un error Asumir Que una crítica Como la que yo he planteado Es directamente Hacer el Hacer una Una Afología Un espacio En favor de la desestabilización Y un acercamiento a Correa Porque yo creo que Si seguimos pensando En qué Si es que hay que apoyar Todo lo que hace El gobierno de Moreno Porque cuando uno Se pone un punto crítico Ya es correísta Estamos cayendo exactamente En lo mismo De hace diez años Es exactamente lo mismo Me parece que La gran posibilidad Que nos ha dado El gobierno de Moreno Insisto Y esta es una De sus virtudes Es que la gente Puede ser crítica Con su gobierno Sin necesidad Que eso la La coloque inmediatamente Dentro de los De los diez años Del gobierno De Correa Yo particularmente En mi caso Tengo que decir Que durante los diez años He sido muy distante Del gobierno de Correa Y este Y esta opinión Que he planteado De ninguna manera Me coloca cercano Ni en lo más mínimo A ese A ese gobierno Y por el contrario Yo creo que Esto que ha sucedido Le puede servir Como una oportunidad Fundamental Al presidente Moreno Para reordenar En alguna medida A su gobierno Para ordenar Con quienes Definitivamente Debería gobernar más Y con quienes Debería gobernar menos Y ahí concuerdo Con lo que Mencionaba Gabriel Hace un momento Y solo pongo Un casito Muy particular Muy específico Para que nuestra ciudadanía Conozca Con nombres Y apellidos A lo que me estoy Refiriendo Hace unas semanas Y la audiencia Conoce de esto El gobierno Presenta Un proyecto De ley De lucha Contra la corrupción Lo presenta En la asamblea ¿No es cierto? A través De la secretaria Jurídica De la presidencia La señora Pesantes Y la señora Y la señora Pesantes Dice que Con este proyecto Vamos a luchar Contra la corrupción Generada en los 10 años Anteriores Vamos a perseguir De forma más deficiente Vamos a buscar Que la impunidad Quede Quede de lado Pero la señora Pesantes Era la mano derecha Del señor Alexis Mera O sea De Correa Nada más Nada más Y nada menos Que de Alexis Mera Fue ministra De Correa Fue cercana A uno de los hombres Más importantes De Correa Como es Mera Y es la misma persona Que luego de un año Y un poco más Dice vamos a luchar Contra la corrupción De los 10 años anteriores O sea Usted entiende eso A la ciudadanía Le puede caber En la cabeza Eso Que la misma persona Que hizo Y que estuvo Alrededor del círculo Ahora va a perseguir A sus amigos De hasta hace un año Entonces Yo creo que esto Puede ser una oportunidad Para que el gobierno Definitivamente genere Distanciamiento Con ciertos sectores Del correísmo Como algunos Ya los ha generado Pero con otros Me parece que todavía Que todavía hace falta Y por otro lado El tema que se planteaba Ahorita ¿No? De Si esto es una negligencia Nada más O si es un hecho Doloso Ahí yo dejo Simplemente Algunas Algunas ideas Que seguramente Luego irán A seguir discutiendo Y es Una persona Del nivel De conocimiento Y de importancia Política Como Fernando Alvarado Negocia Su salida Con mandos medios O sea Una persona Con ese estatus Político Con todo lo que sabe ¿Será que puede Negociar Con mandos medios O tiene que negociar Con gente muy importante? A mí me cuesta Creer Que A mí me cuesta Creer Que yo Como En el lugar De Alvarado Vaya A los Oficiales De rango medio De la policía Por ejemplo No es tan creíble O al menos Nos dejen a duda Y en la discusión Pero Finalmente Yo creo Que el punto No es desestabilizar Al gobierno Del señor Moreno El punto Es que el señor Moreno Sepa y entienda Que hay opinión Pública Que está Observando Y que está Pidiendo cuentas Permanentemente De su gobierno Y eso es democrático Y que él lo asuma Para bien Me parece que es democrático Y ojalá Esto le sirva Para darse cuenta Que es necesario Que él Que él Tiene que tener Decisiones Mucho más firmes En el gobierno Porque caso contrario Las críticas Que vienen De diferentes Sectores Van a seguir Arreciando Y eso le puede Perjudicar Políticamente El señor presidente Tiene este momento Una especie De obligación Moral De esclarecer El panorama Sebastián Mantilla Señor doctor Y ya le voy a dar El uso De la palabra Juan Carlos Pero el señor presidente Tiene este momento La oportunidad De identificar Bien las cosas Y de decirnos Toda la verdad A todos los actores Nacionales O le resulta Complicadísimo O sea Este momento O digo Toda la verdad Lo que ha estado Ocurriendo Desde hace un tiempo O simplemente Me atengo A consecuencias Que pueden surgir En un momento dado En una Autodefensa De tanto grupo Disperso Con tantos Pecadazos Que deben manejarse Cada instancia De estas Como dicen Por ahí Estas instancias Corruptas Tenga la gentileza Sebastián O sea ¿Cómo 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 atina Desde la cátedra A entender esto? O sea Claro yo lo que creo Es de que Estamos en un momento Donde digamos Como que las Las aguas Están muy Movidas Hay mucho viento Hay como una situación Un ambiente de tormenta Y creo que Para hacer una apreciación Mucho más objetiva Mucho más aguda Mucho más Equilibrada Hay que un poco Esperar Que las aguas Se calmen Y en función de eso Ir ubicando La situación Y darle Su debido peso A cada cosa Entonces por eso Yo insisto Y creo que ¿Cómo se deberían calmar Las aguas? En el transcurso De los próximos días Gonzalo Yo supongo que Vamos a ir viendo Cómo actúa En el caso Por ejemplo Del gobierno Cuáles son las decisiones Que toma el presidente Moreno Así como también Del otro lado De quienes un poco Están queriendo De alguna manera Desestabilizar el régimen Yo creo que Frente a lo que ha ocurrido Sobre la situación Del varado Se pueden establecer Un sinnúmero de hipótesis Por lo menos Que le digo Unas tres Cuatro Cinco hipótesis A esta primera hipótesis Que menciona Santiago Basave De que el silencio De Alvarado Se negoció Yo no creo que es así Yo creo que es Tal vez una hipótesis Que no tiene Suficiente asidero Y que se da Un poco en función Sí, pero ¿por qué no tiene asidero? Se da en función De una serie Como de hilar muy fino De si es que ¿Qué hizo Alvarado? ¿No hizo Alvarado? ¿Por qué? Yo creo que Hay que ser un poco Más objetivos Y yo creo que Detrás de eso Hay que ver las cosas Como son Y para mi forma de ver Es simplemente Esto Gonzalo ¿Pero funcionó De alguna manera Un chantaje? Le pregunto a usted Yo creo que no ha habido Ningún chantaje Ve usted que cuando uno Está en el gobierno Y está 10 años En el gobierno Uno conoce a todo el mundo Conoce digamos A la gente que está En los altos cargos Pero también En los cargos medianos Y yo creo que Tranquilamente Alvarado Con todo el tiempo Que estuvo Se conoce a todo el mundo Entonces posiblemente Habló con gente De nivel medio Le dijo ¿Sabes qué? No me pases esta información Y no le pases esta información A Paul Granda Para que a su vez No llegue esta información Al presidente de la república Y cállate Entonces puede ser Que incluso Haya negociado con dinero Para que no hablen O oculten O tomen una posición En ese sentido O puede haber sido Que les haya ofrecido algo O les haya ofrecido algo O simplemente Como eran amigos Y muy buenos amigos De ese cuenta Tanto tiempo Que estuvieron en el poder Le hicieron el gran favor Ahí estaba una señora Por ejemplo Que se habla De Lidiana Guzmán Se habla de Gina Godoy Gente que era muy cercana Del círculo del presidente Entonces creo que incluso Hasta sin dinero Tranquilamente pudieron Decirle Hermano Fernando Olídate Tranquilo No hacemos nada No te pasamos Aquí estamos Haz nomás lo que quieras Entonces yo creo Que puede haber sido eso Y creo que también Igualmente hay que Dar el debido peso Por ejemplo A las mismas declaraciones A la huida de Alvarado Es como que Alvarado Hace digamos Como un escape De película Y se va Y todo con un tema De incertidumbre De ocultamiento Y demás Y un poco le digo Gonzalo Con el afán Con el afán De que la opinión pública Vaya haciéndose una opinión De que De que se ha negociado De que es una persona Que tiene información Y de que a la final Cumpliría con los Con los elementos Como para darle Asilo político El señor Ya ha sido procesado Inicialmente por la justicia Y hay evidencias De un cierto delito Delito de peculado Y es un delincuente común Que se ha escapado De la justicia ecuatoriana Y que en función De lo que Ha ocurrido Debería la justicia Actuar de manera Terminante Y en ese sentido Yo creo que el mismo Alvarado Y la digamos La pantalla Y digamos Atención Que le están dando a él Es una situación Justamente para que Él mismo argumente Y diga No, no, no Yo no soy delincuente Yo soy un perseguido De la justicia Y por eso Son las declaraciones Donde dice que yo No voy a negociar Que esta justicia corrupta Lo que usted acabó De mencionar En la cita anterior Yo no le voy a regalar Mi libertad A ningún sistema Corrupto de justicia Coludido Montado para la persecución Esta gente Tendrá que pagar Cada mala acción Que cometió Pero con la justicia Con la ley en la mano Un sistema de justicia Gonzalo Que se encargaron De tomar El presidente Correa Y todas Digamos Como su Su grupo mafioso Entonces que nos digan Que antes de De la venida de Moreno Había justicia Y que ahora ya No hay justicia Más bien Yo diría todo lo contrario Un corrupto Hablando de corrupción Entonces yo creo Que hay que dar Su debido peso Y creo que el señor Debería digamos Pedir Si debe Y el gobierno Actuar de manera inmediata Para una búsqueda Captura a nivel internacional Y creo que si En el caso Del presidente Moreno Ha sido muy débil Yo le decía Gonzalo Algunos meses atrás Y toda la opinión Pública Un poco comentaba Es porque Moreno Sigue todavía En su gobierno Con gente Que es parte Del correísmo Que incluso No piensa Como él Que le están Digamos Boicoteando Su gobierno Decía sacuda La mata Que las manzanas Podridas Se caigan Y usted Y usted Ve que Prácticamente Hasta acá El mismo presidente Moreno En todas las carteras De estado Mantiene a gente Del correísmo ¿Cuál es su enfoque Doctor? Vamos a terminar En primer lugar Juan Carlos Solínez A Santiago Decirle que Totalmente de acuerdo La libertad de expresión Que hemos recuperado Poco a poco Paulatinamente Es fundamental Y eso nos permite Justamente Tener este tipo De debates Matizar Las opiniones O las hipótesis Que cualquier persona Puede hacer O un columnista En este caso Los ciudadanos Están dedicados Precisamente A especular En esta temática Exacto Pero también debemos Considerar que hay Por un lado Hay una audiencia Absolutamente encrispada Absolutamente encrispada Después de 10 años De opresión Y de vulneración A sus derechos Que quiere obviamente Que quiere que sea justicia Que quiere que vayan presos Es decir Que quiere que se llegue Al fondo De los temas Y de los denuncias Y por otro lado Claridad quiere la gente Claridad Transparencia Y por otro lado Tenemos una coyuntura política De un gobierno Que le ha tomado Casi un año Solamente Depurar las cabezas Entonces cuando Cuando Gabriel Por ejemplo Habla De extirpar Toda esa parte Engangrenada Esta parte podrida Estamos hablando De una tarea titánica O sea Si un año ha tomado Para hacerlo institucionalmente Formar Para establecer El diagnóstico Ha tomado un año Un consejo De participación ciudadana De transición Hacer las evaluaciones Como corresponde Remover de los cargos Solamente a las cabezas Imagínense las acciones De personal Los justificativos Toda la La investigación Para sacar A empleados Que se determinen Correístas Entonces Claro que hay Un tumor Un cáncer O un Engangrenamiento Como dice Gabriel Pero es una tarea Titánica Después de 10 años De haber Hecho crecer El estado Además de la forma Gigante Que hicieron crecer Entonces ¿Qué le pide O le aconseja Si es que se Permita el señor Presidente Dada su valía Este momento ¿Qué le ¿Qué le pide usted O qué le exige Como ciudadano Al señor presidente Yo al presidente Y a su gobierno Les exijo La mayor transparencia Y claridad posible En el procedimiento De la investigación ¿Qué le hace falta Para que así aparezca El gobierno Yo creo que es un tema De comunicación Pero también Lo que decía Sebastián Hace un momento Tenemos que esperar Que se calmen las aguas Hablamos De entre mil doscientos Entre ochocientos Y mil doscientas Alarmas De intento De despojarse Dispositivo Si es que fueran Ochocientas Tendría que haber sido Treinta y tres días Cada hora Sin dormir Intentando sacarse Y si son mil doscientas Serían cincuenta días Que el señor Estuvo cada hora Sin dormir Tratando de sacarse O sea Hay que ver Cuál es la realidad Hay que ver Si solamente una persona Recibía esas alarmas O si eran múltiples Porque es que eran Veinte o cincuenta personas Del eco Un nueve once Quienes recibían Tendría que haberse Conchabado con todas Para que ninguna De esas veinte personas Avise al ministerio O a las autoridades Cosa que me parece Absolutamente descabellada No necesariamente Tenemos que hablar De negociación Porque por ejemplo Le escuchaba a Santiago Que insiste en el tema De negociación Con quien se llevó De pronto no hubo negociación De pronto hubo Reparto de plata De pronto hubo Coima De pronto hubo Una militancia Correísta Que dijo Le vamos a ayudar A nuestro Fernandito Alvarado Para que se escape No sabemos No tenemos Los elementos de juicio Mal podemos construir Una teoría de conspiración Para el análisis Está bien ¿Qué sabrá Alvarado? ¿Por qué habrá Escapado Alvarado? Para mí está clarísimo Su brazo derecho Pablo Llanes Dijo voy a hablar Y quiero estar protegido Ni ha de hablar Quiero estar protegido Entonces obviamente Algo malo tendrá que contar Entonces si es que Ya están advirtiendo Que algo malo Va a contar su brazo derecho Lo más lógico Es que el señor Se escape O viene a adorarle La píldora también No sabemos Todas esas partes Tienen que irse dilucidando Y luego De eso podremos Exigir al gobierno A ver ¿Qué se ha hecho? Y ojo Aquí también Interviene la fiscalía Interviene la fiscalía Tampoco vamos a pensar Que el gobierno Lenin Puede dictar Y ordenar Las cosas Tendrá que esperarse Yo le hago además Una última precisión Gonzalo Una precisión histórica Entiendo yo Y sería bueno Que usted lo valide Entiendo yo Que Juan Sebastián Roldán Que era secretario De transparencia En el gobierno de Correa Salió del gobierno de Correa Por haber investigado A los Alvarado O sea No podemos pensar Si es que él realmente Les combatió El gobierno de Correa A los Alvarado Y salió Por esa pugna Que habría que validar No podemos pensar Que él va a ser sentado Con los Alvarado O que gente El entorno del presidente Va a sentar Con los Alvarado Entonces yo creo Que debemos Insisto Dejar que se calmen Las aguas Como dice Sebastián Y ver qué es Lo que realmente sucedió Quién recibió Las alarmas Quién debía haber notificado Quién no lo hizo Cuales fueron Las omisiones Y terminar responsables La fotografía Gabriel Para un cortito Remate suyo La fotografía Es del gabinete Ministerial Del presidente Moreno Con todos Si son numerosos Entonces La pregunta es Aquí hay correístas Porque dice Gobierno Anuncia Una purga Para descorreizar Al ejecutivo Quiere decir Santiago Y Gabriel Quieren Decir Quieren decir Hay que Descorreizar Al ejecutivo Dice el presidente Pero yo ya no soy Parece que dicen Estos Cabaleros Ahora soy Morenista Que me prueben Que sigo siendo Correísta Este es El problema Más grave Que tiene Un gobernante En estos últimos Tiempos Al estilo ecuatoriano Usted termina El programa Mire Lo importante No es que sean Ni correístas Ni morenistas No hay que confiar En las personas Ni en los personalismos Peor En las clientelas Y en los clientelismos Hay que confiar En las instituciones Los funcionarios Que eran correístas Y estaban entregados En cuerpo y alma A un proyecto Personalista Autoritario Vertical Prepotente Totalitario Este Tienen que salir De la administración Y quienes se queden Tienen que favorecer No un proyecto De una persona Sino un proyecto Institucional Institucional El presidente Moreno En agosto Del año pasado Habló de una mafia Dijo Las lealtades No son a las personas Porque esas lealtades Son mafiosas Bueno Ayer el Todavía ministro Paul Granda Dijo que se estaba Enfrentando a una mafia Una mafia No es un monolito No es una sola Tiene muchas cabezas Y estas cabezas Se expresan Intereses Faccionales Este momento Hay una lucha De intereses Faccionales Al interior Del gobierno Y no es porque Lo digo yo No es porque Especulo yo No es una hipótesis Se advierte claramente Ellos lo reconocen Pues Entonces hay una disputa De intereses Faccionales Y en esta disputa De intereses Faccionales Hay intereses Faccionales Más comprometidos Con la corrupción Que otros Lo importante Lo importante Pero no hay santos ¿No? Debe haber Hay funcionarios Decentes Dignos Honestos Honestos Que se vendieron A un proyecto personalista Le llamaban El proyecto ¿No? Se vendieron Su cuerpo y su alma O especialmente Su alma ¿No? Lo importante En este momento Es dejar de confiar En los personalismos Porque hay dos etapas Bien marcadas Que yo las he expresado A través de esa columna Que usted Se dignó En En leer En privilegiarme Con la lectura Y hay dos momentos El del correísmo Y el del morenismo Bueno, lo importante En este momento No es No solamente Es descorreizar Sino que estos funcionarios Que se hagan cargo De las principales carteras Es cierto Lo que decía Juan Carlos Es una tarea titánica Porque no son solamente Los ministros Son los viceministros Son los subsecretarios Son los directores Son funcionarios De todos los niveles Que estaban comprometidos Con un proyecto personal Y que en este momento Tienen que estar comprometidos No con un partido Sino con un proyecto De nación Expresado a través de un estado El señor presidente Ha ordenado una purga Juan Carlos ¿En qué consistiría Una purga Honesta, digamos Una purga efectiva Para el interés nacional No para el interés de Con todo respeto Para el interés Del presidente Moreno Con todo respeto Para el interés De otros Sino del país ¿Cuál sería la purga? Yo entiendo Que lo plantea Como una tregua Como una tregua Para poder Ordenar Porque esto tiene que salir Por un camino No, purga tiene otras Connotaciones más duras No sé a qué se refiere Desalojar a la gente Que está haciéndole mal Pues al proyecto Ah, claro O al ejercicio De gobierno Yo creo que esfuerzos En ese sentido Se han desplegado Lo que pasa es que No es fácil No es fácil O sea, ni siquiera Con un detector de mentira Porque dicen Cabeza ¿Cómo se llama? Cabeza saben Pero corazón No sé ¿Cómo es el dicho ese? Corazón Caras vemos Corazones no sabemos Sí Ese es el dicho Caras vemos Corazones no sabemos A las novias Gabriel les ha dicho Algunas Precisamente por eso me acuerdo Exacto Entonces, claro El presidente Moreno ¿Cuál es el mecanismo Para saber quién es correísta O quién es leal al correíismo? En el gabinete de él Hay personas que trabajaron con Correa Está la ministra de Salud Por ejemplo Que fue ministra Correísta Está la misma secretaria jurídica Que fue ministra de Justicia Hay mucha gente ¿Cómo sabemos que están alineados Con el correíismo? Igual que en la asamblea En la asamblea al menos se vota Entonces al menos con el voto Sabemos Si se fueron por el lado de Correa Como decía El señor de Ingrata Recordación Asambleísta Yunda No sé decirme con papá O con mamá ¿No? Entonces Al menos de ahí con el voto Les tocó decidir Sí Pero en el caso de los funcionarios ¿Qué medida puede tener? Entonces claro Ahí yo creo que Hay que tener la sagacidad suficiente Y la decisión política suficiente Para decir Señores Con ustedes no puedo seguir trabajando Usted siga en su camino Yo voy a buscar gente Afecta a mí Hasta el día de mañana Nuestro medio de comunicación ¿Cuál es? Es la verdad ¿Qué le digo? ¿Qué le digo?